ya de regreso del corte comercial nos encontramos con el señor de embajador de italia guatemala fabricio piñatelli bienvenido a los secretos mejor guardados señor embajador gracias yo quisiera que le dijera a nuestros amigos televidentes de qué se trata el proyecto que ustedes están lanzando con tanto ahínco que se llama yo soy atitlan bueno yo soy atitlan es un proyecto que nació bajo la propuesta de el ambiente hace me parece un año y que fue prácticamente una propuesta de trabajar junto con la asociación de cap aquí de santiago atitlan y con la ong italiana áfrica 70 que trabaja aquí con un financiamiento de la unión europea para el tratamiento de los manejo integral de los desechos sólidos así que fue una propuesta para trabajar juntos también con el sistema italia aquí en guatemala para verde a empezar un puente de diálogo un diálogo institucional un intercambio con las autoridades competentes de guatemala en particular con amsclae que es la competente autoridad que trabaja con la vicepresidencia de la república de guatemala y con el ingeniero iván azur día en particular para ver cómo poder intercambiar buenas experiencias entre prácticamente los dos países y embajador yo quisiera que nos dijera cuáles son los tres lagos que realmente son los que están hermanando los lagos italianos están hermanando son el lago de garda lago de como el lago de trasimeno son los tres lagos que son prácticamente representados aquí por sus alcaldes por los alcaldes de algunas ciudades que están alrededor de los lagos que cada que cada alcalde prácticamente ha prácticamente firmado un acuerdo de hermandad con los alcaldes de santiago azitlán san marcos la laguna y también hoy me parece vamos a tener también un acuerdo de amistad también con la alcaldía indígena de sólo la y también hubo un acuerdo de colaboración entre el alcalde de la del garda el presidente de la comunidad del garda que es alcalde de torre del benanco sobre el garda y con ams claire nuestra primera parada fue en cerro de oro con una ceremonia maya para bendecir esta iniciativa tan importante que daría permiso a emprender muchas acciones a favor del lago y ver cómo protegemos y rescatamos nuestro hermoso lago por el daño ambiental que ha sufrido gracias por el agua gracias por el fuego gracias por el aire gracias por la tierra gracias por sus palabras por sus enseñanzas por sus mensajes por sus recomendaciones también gracias por todos los que estamos acá ojalá que regresemos bien a nuestras casas a nuestros hogares a nuestras comunidades a nuestros pueblos la ong italiana legambiente es la organización más grande e importante de italia y ha cuidado con éxito los tres lagos más importantes de ese país europeo encantados con nuestro lago por su belleza incomparable legambiente hoy se preocupa por la salud de atitlán bueno y en esta vista tan espectacular nos encontramos con el señor vittorio él es el presidente de legambiente que es una de las organizaciones sino diría yo la más importante y más fuerte de todo italia y también estamos con luigi y él es de la cooperación italiana aquí guatemala así que bienvenidos ambos a los secretos mejor guardados y yo quisiera señor vittorio que usted nos dijera que es lo esencial que se debe hacer en este el lago que son las cosas más importantes para salvaguardar el lago vittorio que el lago es un ecosistema chiuso el lago es un ecosistema serrado entonces todo lo que nos colocamos dentro no va a ninguna otra parte y queda aquí por ende todo lo que le decimos en el lago no se va por otro lado si no se queda ahí adentro entonces aquí debemos calcular que hay 450 mil personas que vivieron en el lago intorno al lago tenemos que considerar que alrededor del lago viven 450 mil personas y son las actividades agrícolas y todo esto produce inquinantes produce el fenómeno de la eutrofización y la difusión de rifiuti en todo el territorio hay mucha actividad agrícola y estos dos elementos juntos la antropización y la actividad agrícola produce mucho muchos elementos contaminantes lo que provoca la eutrofización del lago ustedes han tenido en muchos problemas también en el pasado con los lagos de italia pero los han logrado sanar cuánto tiempo ha llevado y además de cuánto tiempo que han hecho ustedes allá en cuanto tiempo y como se me riusciti a resolver los problemas de los nuestros lagos italianos de los tres lagos aquí representados no todos los lagos italianos son resanados el resanamiento ha iniciado 20 años hace y es todavía en corso de obra porque el resanamiento no se viene una vez por todos es una cura continua como para un bambino que va nutrito y acompañado no todos los lagos en italia están descontaminados todavía los lagos que lograron sí ser descontaminados empezaron un proceso de saneamiento hace 20 años pero este es un proceso un proceso que sigue un proceso que continúa porque los lagos son como los niños dice victorio hay siempre que cuidarlos darle darle comida y tratarlo con mucho cariño bueno ahorita hoy por hoy estamos viendo un lago en este lugar acá cristalino se ve muy bien obviamente no es que esté perfectamente bien pero dicen que estamos a tiempo todavía para salvar este lago que no está todo perdido es el momento de actuar y lo vamos a hacer así que muchísimas gracias gracias y seguimos adelante con nuestro programa y muchos misterios que vamos a descubrir bueno me encuentro con julio ramírez él es el alcalde de cerro de oro bienvenidos a los secretos mejor guardados está el segundo el segundo mayor mayor y está también el subsecretario y estamos felicísimos de estar aquí con ustedes especialmente porque es un proyectazo que viene para el lago de titlán que piensa de ellos pues me alegro bastante por estas personas que vienen de otro país que nos ayudan más que todo perfectamente ahí va a ver usted todas las maravillas que vamos a ir haciendo con todo el apoyo de italia y ahora quiero que todos juntos digamos yo soy atitlán este es un llamado para que todos nos demos la mano agricultores comerciantes artesanos chaleteros hoteleros restauranteros todos juntos vamos a hacer que el lago de atitlán se pueda rescatar después de la trivia y corte comercial volvemos trivia cuál es la autoridad que norma planifica y coordina acciones en la cuenca del lago de titlán a amsclae b amsa c maga la respuesta después del corte para un cabello maravilloso evax es tu mejor elección con variados servicios de lavado secado tintes y planchado evax utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional su personal atento y calificado también se especializa en manicure pedicure y maquillaje en un ambiente elegante ahora en las instalaciones de beauty esteric professional hair extensions 2366-1377 evax el poder de la magia en tu cabello y y Gracias.